Bienvenidos a las trilias de La Curazao, en donde en este mes de la patria nos vamos a dedicar a hacer preguntas de la historia de Honduras. Y los que sepan contestar de la mejor manera, se van a llevar los premios que solamente en La Curazao van a encontrar. ¿Dónde está enterrado Francisco Morazán? En El Salvador. Está en el cementerio de El Salvador. El Salvador. Costa Rica. ¿Cuándo se firmó el acta de independencia de Honduras? 15 de septiembre de 1821, pero bueno ahí. 15 de septiembre de 1821. 28 de septiembre de 1821. 15 de septiembre de 1821. 15 de septiembre de 1821. ¿Cuál es el nombre del prócer que aparece en el billete de 500? Ramón Rosa. Ramón Rosa, vamos a ver. No, Ramón Rosa, Ramón Rosa. ¿Cuál es el símbolo correcto de la empira? L, P, L punto. La L mayúscula. Hondureños en epicalida y en estrofas de magno fulgor, ¿qué sigue? Entonemos un himno a la empira al patriota de heroico valor. Entonemos un himno a la empira. Entonemos un himno a la empira al patriota de heroico valor. Patriota de heroico valor. El patriota de heroico valor. ¿Cuántos años de independencia cumple Honduras? 179. 196 años ¿Cuál fue la primer capital de la República de Honduras? Comayagua 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 Jodillo Colón ¿Quién es el compositor del himno nacional? Augusto C. Cuevi y música Carlos Hartley Augusto C. Cuevi y Carlos Hartley Música Carlos Hartley Carlos Hartley ¿Por qué no dicen catrachos? Por el general Satrush Por que somos hondureños Deriva de la palabra Satrush ¿Por Satrush? Estas fueron las trivias para el día de hoy Y como vieron ustedes Todo ganaron con la Curazao Así que le invitamos a que usted forme parte De las próximas trivias que se estarán haciendo La Curazao para vivir mejor Música Música